Música Y eres incontable como boya y dolor Esas piernas largas como el bello solo Y en tus ojos grandes me perdieron Un abelito Y que se escuche a ver Y pensar Que en tu lugar no vas a estar Pasarás Solito me dejarás Intentar Solo un beso Y tú te vas En mi vida Como tú No hay nadie Es el grito para mi vida Es el grito para el beso Para el pasar ¡Vamos! 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 Voy Voy a hablar con el nieto Voy a preguntar por qué Todos nuestros sentimientos Se quedaron bien bien Todo lo que yo pedí Y todo lo que me dijiste Fue pa' nada Fue pa' nada Y pensar ¡Que se escuchen! Que tú ya no vas a estar Pasará Solito me dejará Y pensar Solo un beso Y tú te vas De mi vida Como tú No hay nadie más ¡Vamos! Un aplauso para la canción ¡Número uno! Muchas gracias por invitarme A esta fecha ¡Esta es tu mente! 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 Yo quiero que me ayuden con esto ¡Beso, pluma! 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 Te dije lleno de la piel ¡Tú se voy a aguantar igual! ¡Gracias!